Quiero que estés aquí a mi lado, sé que suena caramelado, pero que tú me tienes roto, y de lejito se me nota, que no puedo sentir aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero que tú me tienes roto, y de lejito se me nota, que no puedo sentir aquí a mi lado. Porque este programa es de mucha música, de mucha comida, de mucha bebida, pero de mucho sabor y mucho ritmo. Vamos a disfrutar con Ronnie el Lobo, te llevaré hasta el cielo, esto dice así, viene música. República Argentina, desde la pantalla, de pasión, y para todo el país, esto es lo nuevo, lo nuevo, destinante de Córdoba, Ronnie, Ronnie. Las palmitas bien arriba, chicos, arriba las palmitas, arriba, 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 arriba. Cuando pienses que tu amor, se ha olvidado de que estás allí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, verás que todo es posible, vuela, vuela, despierta tu mente, vuela. Queridas bailas, arriba, arriba, arriba las barritas. El último clásico para todos los amigos de Córdoba, esto es uno nuevo, el lobo cordobés, Roddy. Para los chicos de la Curvita, para Rodrigo Alfredo, para la gente de Luján, ahí estamos, buenas nubes, lo nuevo del lobo, dice así. ¡Gracias! 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 Este camino que yo he recorrido, que son aproximadamente unos 32 años, tengo 14 músicos que me acompañan siempre en todo el recorrido extenso que hacemos por nuestro querido país, que es nuestra querida Argentina, y bueno, como te podría decir, que realmente para mí es un gusto estar presentando lo que es mi esfuerzo, mi trabajo, a toda la gente del mundo, ¿no? Que sepan un poco del contenido de lo que se hacemos aquí nosotros, nuestra patria querida, que es el cuarteto, que es la música que nosotros queremos presentar, justamente en la cocina, ¿dónde iba a ser? En el mejor programa que existe desde México para el mundo, ¿no? Oye, ¿el cielo está perdido? Escucha, ¿el cielo está perdido? Pero por supuesto que no, no está perdido, nada está perdido en esta vida, hasta que ya desaparezcamos. No, porque yo no entendía cómo es posible que los bombones caigan así como tú. Mira, entonces, entonces sí hay dichos también en Argentina, como los que decía hace un momento. Hay un montón, hay muchos. Claro, tú con tanta curva y yo sin freno, por Dios. Es que es eso, ¿no? O sea, nos dedicamos a la música, pero siempre en nuestras presentaciones no hace, o sea, no podemos dejar de decir, bueno, un chascarrillo se podría decir, ¿qué palabra puedo utilizar para eso, no? Donde la gente se meta a tu show, donde tú la hagas, participe, no nada más te escuche, sino que sea parte de tu interpretación, que sienta lo que tú estás transmitiendo, lo que tú les estás cantando, ¿no? Bueno, yo, la verdad que para mí es un placer, tú bien sabrás que en estos 32 años he cosechado un montón de amigos aquí en la Argentina, un montón de familias y gente que me acompaña. Quiero saludar al club de fans, a las lobitas de Ronnie, a la querida presidenta del club de fans, a la querida Aurora, a Karina, a Julieta, a Marisa, a Alejandra Golacchio, a Isabel, a toda la gente, a Mónica, a Brenda, a Viviana, a Patricia, a Estefanía, realmente para mí es un placer, a Macarena, un beso enorme, a Anita, un beso enorme, Anita, realmente es un placer. Y saludar, por supuesto, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi querida compañera, a mis hijos, que me han ayudado a recorrer este camino, a transitar este camino, y llevar esta gran ilusión que es la meta, ¿no? Que es, realmente, ¿cómo te puedo decir? Es ver y poder presentar el trabajo que nosotros hacemos diario. Claro, claro, Ronnie. Y aparte, el trabajo que tú haces, ellos son, hacen todavía más trabajo, porque son parte importante de un artista. Uno solo no puede hacer nada, siempre necesita un equipo de trabajo, pero los fans, la familia, son parte súper importante, porque de esa manera nosotros nos sentimos cobijados, sabemos que tenemos un apoyo, un apoyo externo, entonces, todo ese apoyo que nos dan los clubes de fans, son súper importantísimos para nosotros, y qué bueno, qué bueno que tú hagas énfasis en ello, que les mandes saludos, porque ellos son parte, ellos te hacen, los fans son los que hacen a los artistas. Claro que sí, y gente que me acompaña desde el principio, a Marisa, a Alicia, a Andrea, cuando hay a tanta gente, a tantos amigos que tengo, a los lobitos también, a tanta gente de año, a los músicos, aquellos músicos que han pasado por mi vida y que hoy están tocando en diferentes orquestas o cuartetos de este país, pero que se han hecho conmigo y que han volado a otros climas musicales, pero que me han ayudado también y han empujado para que de alguna manera yo pueda estar hoy presentándome aquí, en la cocina, ¿no? Exactamente, Ronnie, me dices, son 32 años, pues yo veo que tú empezaste muy pequeñita, porque eres un chamaco, yo te estoy viendo ahorita, eres un chamacón, como decimos por acá, pero tú tienes, ¿tu familia se dedica a la música también? ¿Tienes gente de tu familia que son artistas o eres el primero? Bueno, la verdad que mi padre es una persona con mucha actitud musical, ¿no? Y tiene muchos dones artísticos, no se le dio porque, por cosas del destino, ¿no? Tiene mucha parte, digamos, teatral, le ha gustado siempre, pero esto de la música que estoy haciendo hoy, se la habían presentado a mi hermano Marcelo, que es muy conocido aquí en la Argentina como Michael, que él hace de representación, ¿no? Y él me dice, había un grupo que se llama Manto Negro y no podía ir a presentarse, me dice, ¿por qué no vas tú? Entonces yo, yo como tengo un poquito más de coraje y actitud, fui, ahí empezó. Y después, con el paso de los años, el camino, ¿no? Tengo la posibilidad también de haber sido el primero dentro de toda mi familia, que es mucho, ¿no? De haberlo hecho a nivel sumamente profesional, ¿no? Porque tengo la bendición, si tú me lo permites, quiero agradecer a grandes compañías que han aportado también, que me han ayudado a poder llegar acá, como la RC Víctor y también la BMG en su momento, Líder Music, al sello Magenta, a la Warner, a EPSA, a tanta gente que me ha dado la posibilidad de poder presentar y ha confiado en mi trabajo, que realmente hace muchos años sigo bregando y tratando de mostrar mi música, ¿no? Tengo una serie de CD, compactos y también el primer LP que yo grabé allá en el 90, que era un disco de pasta, y en el año 92 acá en Argentina avanzó y se hizo el compacto, ¿no? De ahí empezamos con la nueva tecnología. Y hoy, hoy que está todo tan avanzado en el mundo, con las redes sociales, y con todo el sistema nuevo, este de comunicación, tú verás que gracias a eso estamos hablando, y gracias también a la amistad de un querido amigo de la Argentina que es de Cinco Saltos, provincia... Sergio Acuña. Al amigo Sergio Acuña, un queridísimo amigo, entrañable, que me hace lazo, una querida amiga, Alejandra Colacchio, ¿no? Para ello, para ello, un cariño enorme, porque sin ello no hubiera podido hacer la posibilidad de estar con ustedes. Así es, como te digo, nadie puede hacer nada solo, y agradecemos todos esos apoyos que siempre nos brindan. Yo le mando un saludo muy especial a mi querido amigo Sergio Acuña, porque también la radio, la radio, radioactiva, está cumpliendo años, está de plácemes, de verdad, ya está, ya está, pronto va a tener este en su aniversario, así, 12 años maestro, ya 12 años con radioactiva, que parece fácil, pero no, no es fácil. Así como una carrera artística, ahorita los medios de comunicación, como tú dices, es súper dificilísimo que se mantenga una radio ya, bueno, a nivel ahorita ya con todas las redes sociales, todo mundo lo puede escuchar, y eso es bellísimo. Mira, Ronnie, tenemos muchos saluditos que no quiero dejar pasar, porque luego me dicen, no me leíste mi saludo, así que vamos de una vez por allá, maestro, nada más pónganme un poquito más grande, porque está muy pequeñito eso, y no, desde aquí no lo alcanza a ver. Alejandra. A ver, maestro, usted léala, por favor. Ahí está, Alejandra Colacho, dice, esperada entrevista con Ronnie, el lobo, qué bonito, ahí está, mira, para su difusión y contrataciones ahí con ella, eso, eso, y también tenemos otra, por favor, Raúl Guillermo, saludos desde Mérida, mira, mira, Mérida, Yucatán, nuestro queridísimo Raúl Guillermo, qué bonito que te conectas con nosotros, hace mucho que no te veía, Raúl, gracias por estarnos entrevistando. Raúl, querido, saludos. Sí, 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 desde Mérida, Yucatán, México, y dice Mónica Cuello, esperando a Ronnie, ya lo tienen, mira, aquí está en pantalla, disfrútenlo, disfrútenlo también, Mónica Cuello, dice, hola hermoso Ronnie, ahí te manda saluditos, Mónica Cuello, mira, tus clubes de fans también están aquí al pie del cañón, como debe de ser, y dice Alejandra Colacho, ay, corazoncitos, ay, qué bonito, ay, qué bonitos son los corazones, y dice, un verdadero gigante, pero por supuesto, por eso lo tenemos en Música Desde la Cocina, porque nos encanta verlo, disfrutar de su música, cómo la interpreta, y también nos dice, gracias, Lobo querido, mira, cuánto cariño para Ronnie, el Lobo, tenemos en esta tarde, en Música Desde la Cocina, ya sabe que estamos saliendo a través de JMJ Producciones, desde Madrid, España, y también dice Zoe Vargas, hola abuelo, soy Zoe, ay, ya eres abuelo, mira, y tan jovencito, y ya abuelito, qué bonito, qué padre, sí, mi vida, mi pequeñita, mi pequeñita, Zoe Valentina, aprovecho y le mando un beso enorme a ella, enorme, gigante, que Dios me la bendiga, y me la cuide siempre, eso, y también tenemos, quiero mandar un saludo gigante, quiero mandar un saludo gigante, para Milo, para Joaquina, para Catalina, para, para Olivia, para Emma, un beso gigante, para Mia, para Tomás, para Ciro, para Ciro Escobar, un beso enorme, para Mateo, para, para Joshua, para, bueno, la verdad, para, para la Mumy, un beso enorme también, para Valentina. Qué bonito, es, es que no, no puedes faltar, tienes que decirle a todos, porque si no luego, nos reclaman, oye, te vi, y no me mandaste saluditos, pero aquí tenemos más saludos, dice el maestro, tenemos a, tenemos a Alejandra, una carrera impresionante, exitosísimo, de nuestra Argentina, qué bonito, qué bonito, que estén orgullosos de ti, y también dice Mónica, cuyos saludos desde Córdoba, desde Córdoba, Argentina, allí está, y también nos dicen, Divina Marisa, hermoso programa, linda, qué preciosa, gracias, gracias, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para que todos ustedes lo disfruten, y dice, Ronnie, saludos de las Lobitas de Córdoba, qué bonito, qué bonito, ese es tu club de fans, ¿no? Las Lobitas de Córdoba. Sí, la Lobita, la Lobita, aprovecho y le mando un saludo a todas ellas en especial, y un cariño enorme para toda la gente, la gente de Tucumán, la gente del norte, la gente de Salta y Jujuy, Santiago del Estero, a la gente de San Juan, la gente de Catamarca, la gente del centro del país, a mi querida Córdoba capital, que me ha dado tantas cosas, tanto cariño, tanto amor, a la gente de Cuyo, a la gente de San Luis, Mendoza, a la gente de La Pampa, a la gente del sur y de la Patagonia, a Río Grande, a Ushuaia, a la gente de Río Gallego, bueno, a tantos lugares, realmente mi más grato cariño para todos ellos, que han apuntado muchísimo. Y allá está Roni, allá está, dice Mari Verón, saludos a Roni, el lobo Mari capital, por supuesto, Roni, acompáñame a cantar una canción, muy emblemática de mi país, se titula No Volveré, es un tema que viene en mi quinta producción discográfica, como tú decías, cuando todavía podíamos hacer, bueno, todavía se pueden hacer de verdad, pero pues ahorita las redes sociales, todas las plataformas digitales, son las que andan sonando, esto se titula No Volveré, y ahorita regresamos contigo, ¿sale? Ok, ok. Venga pues. Chao, que estén bien, gracias chicos, importantes temas maestro, que importantes temas, y tienen toda la razón, tienen toda la razón, yo igual allá veo cosas y digo, no, esto es pura trampa, así que no, yo tengo, bueno, la ventaja que nosotros tenemos a los psicólogos, y con ellos siempre platicamos, hacemos pláticas, y siempre los recomendamos, como también tenemos muchos saludos en este programa, que me encanta, me encanta muchísimo, ahí está Ronnie, con nosotros nuevamente, ahorita vamos a escuchar más de su música, pero también vamos a leer esos saluditos, porque tenemos muchos saludos maestros, y nos pueden poner por allá, los saluditos. Claro que sí Marisa, ahorita van a aparecer en pantalla, pero hay algo que no sé qué está pasando hoy con el sistema, que no nos están apareciendo todos, ahorita vamos a ver los que aparecen, y después vamos a leer los demás. Ok, y dice, buenas noches, saludos y felicidades al programa Marisa, y saludos para Ronnie Lobo, desde Ohio, Estados Unidos. Estados Unidos, mi nombre es, ¿Quién? Boriquín, y les felicito por su repertorio, muchas gracias, Boriquín, ¿Quién? Boriquín, a ver el inglés, Queen, Boriquín, Boriquín, dice Alejandra Colasio, qué bello cantas Marisa, y pídele a Ronnie que te cante amor por ti, ay, qué bonito, amor por ti, amor por ti, es esa Ronnie, es esa canción, no, sí, no, es otra, a ver, es ese, es ese, Ronnie, ahí nos están solicitando, a ver, la canción dice, nunca vida mía, mía, pienses eso, que mi amor hoy por ti, se ha terminado, se podrá olvidar el mundo, más lo nuestro, seguirá su ritmo atrasado, ya no quiero verte más la cara triste, porque al ver tu rostro frío me da pena, tú sabes que mi amor te pertenece, que olvidarte sería una condena, cómo te atreves a decirme que aquí en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor, Por amor, por ti. Eso, qué bonito. Bravo, bro. Bueno, pues es que los clubes fans saben qué temas les gusta, que les dediquen, verdad. Y ese es un bello tema de, yo lo conozco con Los Ángeles Negros, es un tema que precisamente, déjame decirte, dentro de poquito voy a interpretar unas canciones de Los Ángeles Negros en un evento que tengo, y pues a mí me encanta, sobre todo esos saltos preciosos. Y me dice aquí el maestro que... Más saludos. Más saluditos, pues, vámonos con más saludos, dice Viviana Bochero desde Rafaela Santa Fe. Viviana, saludos a Ronnie. Ahí está, muchísimas gracias, Viviana. Y dice, me quedo contigo, amo ese tema, ándale. Sí, pero las enamoradizas, por supuesto que sí. Y también tenemos a Alejandra Colascio. Mira, esperamos más de Ronnie. Y van a tener más, van a tener más. Nada más que ahorita Susana Vargas dice, saludos de Córdoba a Ronnie el Lobo Corrobés. Un genio, Susana Vargas. Pero ya la escuchamos, ya la escuchamos que sí. Es todo un genio, un galán, un canta precioso. Lo tenemos en música desde la cocina. Y ahí tienen más, maestra, a ver, dígame. Tenemos más saludos que no sé por qué no están apareciendo por allá, pero aquí los voy a leer, están en el celular. Angie Rosas, nos manda corazoncitos. Gracias, Angie, qué linda. David Midmore. Muchos saludos desde su estudio de Marisa. Gracias. David, ven para acá para que te conozcan. Ven para acá también, Rocío, para que la gente te conozca, para que los conozcan los... Ah, dice que primero los caballeros, dice, aquí tenemos a un amigo inglés, a un amigo inglés. Siéntate, ahí... No, no vamos a decir eso, entonces. ¿Aquí no lo ven, maestro? No, no se ve en la pantalla. David, mira, también tenemos aquí gente hermosa que nos acompaña en el estudio y le damos aquí la bienvenida a David Midmore. Y saluditos, maestro, véngase para acá. Vamos a aprovechar que está por acá para... Vamos, vamos. Vamos, Marisa, nada más déjame sacar todos estos saluditos que tenemos porque no están apareciendo. Rocío, ven para acá también. Aquí tenemos también, adecado por ti, y hola, Marisa, desde Argentina. Gracias, Ricardo. Gracias por estarnos acompañando. Te mando un besote enorme. Isabel López dice, saludos, prima. Prima, prima, gracias por estarme acompañando. Hace mucho que no te conectabas, prima. Qué rico que estés conmigo. Gracias. Te mando besitos desde México hasta mi precioso Mérida, Yucatán, México. Gracias. Y también dice aquí, Jenny Beatriz Alcocer Gamboa. Saludos cordiales desde Mérida, Yucatán, México. Excelente invitado. Buen programa para pasar un rato agradable. Eso, gracias, Jenny. Gracias y muchas felicidades. Yo no sé si eres abuelita o no. Platícanos por allá. Yo pensaba que estabas en el hospital el otro día recibiendo al chamaquito por allá, pero creo que todavía no. A ver, dime, 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 pues. No, si va a ser abuelita también por segunda vez. También tenemos otro. Dice Alejandra Colacho. Dice, un dúo con Ronnie y Marisa sería súper tremendo. Un pitch. Estaría fabulosa. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Dice Mari, viven, que sigan los éxitos, Ronnie. Saludos a Marisa. Muchísimas gracias, Mari. Y también tenemos a, ya no lo veo, dígame. Desde República Argentina. Abrazo, Ronnie. Excelente producción, Marisa. El ping pong. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues. ¿Hay más, maestro? Pues por lo pronto vamos a decir lo que nos queda así. Tenemos una sección en música desde la cocina donde brindamos y agradecemos a toda la gente linda. Pasa por acá nuestra amiga Rocío Admitmore, maestro, para que conozcan también al maestro. Mi copa, mi copa, mi copa. ¿Dónde deja su copa, maestro? Ah, sí, mira, en lo que ellos llegan me dice, me dice, ay, qué rico, dice, dice, está diciendo David que comieron rico. Porque yo preparé, mira. ¡Guau! Mira esa belleza. Se llama un frijol con puerco. Es un guiso de mi tierra natal, acompañado con su chilito habanero. Pero miren esa belleza. Cebollita, cilantro, le llamamos acá, no sé cómo le llaman en Argentina. Y un guacamolito. No, no, no. Nos hemos dado un agasajo comiendo y ahorita nos lo vamos a dar bebiendo. Rocío, ven para acá. Oye, Ronnie, ¿tienes algo para brindar por allá? Trae tu copa, Rocío, por favor, porque esta es la excepción. ¿Sí está? No, no, ahí. Está llena. Así está. Dime, Ronnie, si te escuchamos, dime. Bueno, la verdad que para mí... Sí. Usted me recé también, ¿no? Bueno, ante todo, quisiera agradecer a nuestro querido director, Adrián, a Víctor, a ti, Marisa, a la gente de la cocina, a toda la gente querida de México, por poder estar presente con todos ustedes, a mi gente querida, quiero mandar un saludo gigante también, a Lucas, a Gastón, a Isaías, a Marcelito, a Bacarena, y quiero un cariño especial para Paola, Vanessa, para Diego, Escobar, que son la gente que ha contenido un poco también mi camino. A Yelén, querida Paola, también un cariño enorme, enorme, enorme para Pameta. Y es él también, para vos, un beso enorme. Y a toda la gente que nos ha apoyado. Acá tengo mi vaso. Ándale, ándale, allá está, mira, él ya está preparado, maestro, nosotros por acá. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos a ver. No, maestro, no lo checone. Esto suena feo. ¡Apa! Y todos haciendo... ¡Riva, que flote! Ahí va, ahí va. Y también, pues, por nuestra gran amiga Stanis Aracho, de Argentina. Y vamos a ver si suena. ¡Que suene, que suene! Y gritamos, gritamos. ¡Ah! ¡Fanis Aracho! ¡Esa! ¡Ándele, qué rico! Pues también para nuestra amiga Fanny Aracho, de Argentina, mi hermosa reina, que está cumpliendo años. Está celebrando desde el día de ayer, ella es de... de el mero de Buenos Aires, ¿verdad? De Buenos Aires, de Argentina y esposa, de nuestro querido amigo, Alcides Domínguez. Y estas son las mañanillas, te cantamos el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, pan y despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Que los bendiga! ¡Fanis querida, Saracho! ¡Salud! ¿Dónde están los Adrianes? ¡Por ahí! ¡Adriana, Adriana! ¡Andan por allá! ¡Vamos a brindar por nuestros amigos de Argentina, que están apoyando a nuestro amigo Ronnie, el lobo cornover, que trae una música espectacular. A nuestra amiga Fanny Saracho. Allá está, mira a ellos con... Mira con su vinito. Mira, mira, mira. A nuestro director, ¿me pude abrir la cámara? Que se convierta en vino, que se convierta en vino. Le digo, ¿cuál es una copa tan grande? A nuestro director, le digo que me abra la cámara para mí. Media botella cabe, le digo. Es una taza y es café. ¡Salud! ¡Salud! ¡Dios la bendiga a todos! Solo se vio la parte de arriba. Yo pensaba que era una copa de grandes de vida. ¡Salud! Gracias, Ronnie, gracias para ti también. ¡Acércate, amiga! ¡Acércate, amiga! Y vamos a continuar, ¿qué te parece? Si vamos con otro tema, Ronnie, para que... Como no, con mucho gusto. ...que nos ve, escuche tu música, vea tu talento. Vamos con otro tema y regresamos. ¡Claramos el programa, maestro, ya están las 10. Ok, ok. Te llevaré a Terenuna. Regresamos. Venga, esto es, te llevaré hasta la luna. Vamos a gozar con Ronnie el Lobo. Vamos a bailar y disfrutar este tema que dice aquí. ¡Viene, pues! Yo te regalo, ¿qué es lo que me das? No tengo mucho dinero, no tengo diamantes, ni cadenas de oro, no tengo muchas cosas que otras te pueden dar. Tengo amor verdadero, mucho más que sincero, por tenerte me muero. Tal vez te hagas sentir más que amada, quizás, pero no puedo ofrecerte fortuna, solamente un mundo rico de amor. Te llevaré, pero no puedo ofrecerte fortuna, aunque soñando te llevo hasta la luna, te llevaré, te llevaré hasta la luna, te llevaré, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevo hasta la luna. Te llevaré, te llevaré, te llevaré hasta la luna, te llevaré, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevo hasta la luna. Te llevaré, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevaré hasta la luna, me importa mi amor, te llevaré hasta la luna. Sin cadenas de oro No tengo muchas cosas Que otras te pueden dar Tengo amor verdadero Mucho más que sincero Por tenerte me muero Tal vez te haga sentir Más que amada quizás Pero no puedo ofrecerte fortuna Solamente un mundo rico de amor Pero no puedo ofrecerte fortuna Aunque soñando te llevo hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero es fortuna Te llevo a la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna No importa mi amor Te llevaré, te llevaré hasta la luna Te llevaré, te llevaré hasta la luna Pero es fortuna Te llevaré, te llevaré hasta la luna No importa mi amor Te llevo hasta la luna Ahí está, güey Te llevaré hasta la luna Pero sin fortuna Te llevaré hasta la luna No importa mi amor Te llevo hasta la luna Eso Pues Ronnie, qué rico, qué rico que hayas estado con nosotros en Música Desde la Cocina Ya se nos fue el tiempo volando Esperemos que toda la gente linda Si no le manda, no leímos sus saluditos Ahí se las vamos a ir contestando Tanto nosotros aquí en México Como Ronnie también por allá, verdad Para todos sus seguidores Y todos los que siguen a Música Desde la Cocina También cada domingo Ayer les estaremos respondiendo Los mensajitos Gracias por habernos acompañado Gracias a los psicólogos Gracias a todo mi equipo de trabajo De Música Desde la Cocina Que siempre, siempre trata de que este programa Sea cada vez mejor Y que toda la gente Se quede con un hermoso Hermoso sabor de boca Rico sabor de boca Diciendo qué padre No lo pasamos en Música Desde la Cocina Agradezco a mis amigos Aquí a David A Rocío Nos acompañaron en el estudio Maestro, gracias Gracias por tanto apoyo Para que sigamos al aire Música Desde la Cocina Pero sobre todo Gracias a ti Ronnie Eres parte Eres, seguirás Y seguirás siendo Parte importante De Música Gracias por mostrarnos Música tan rica Que nos hace bailar Y vamos a Vamos a hablar luego Para ponernos de acuerdo Para grabar un feed Estaría fabuloso Me encanta tu música Me encanta tu sabor Tu tecintura Todo Y pues bueno Algo que quieres agregar Ronnie Tus redes sociales Mira, yo sé que tienes Muchos clubes de fans Pero pues No está de más ¿Verdad? Para que te sigan Bueno, ante Ante todo Ante todo Bueno, agradecerte a vos A nuestro querido director Adrián, a Víctor A ti Marisa Por darme esta posibilidad Lo vuelvo a reiterar Pero también Quiero mandar un saludo A mi productor general Humberto Ortiz A toda la gente de la Welcome A toda la gente de Pasión Es algo que me da la posibilidad De poder estar también Con mi producto Ante el mundo ¿No es cierto? Y también mandar un saludo gigante A mi director musical Querido amigo Hermano del alma Héctor Ramírez Que están chequeando Todo el trabajo A mi familia A mi familia A mis hermanos A mi esposa Y a todos A todos en general Muchas gracias Muchas gracias Por este momento Y quiero también Decirle A nuestro querido mundo Una frase breve No dejes nada Para mañana Cuando lo puedes hacer Si tu deseo Es decirte Que te amo Pues yo te lo digo ahora Yo te amo Te quiero Abrazalo hoy Porque quizás mañana Puede ser demasiado tarde Si te ven bien Te contratan ¿Me entendés? Así que Yo creo que de eso Se trata la vida Hay que ponerle lo mejor Todas las bendiciones Para ustedes A toda la gente De la cocina Y de aquí De Argentina Quien les habló Y les mostró La parte de música De Lobo Ronnie Gracias Marisa Gracias Ronnie Qué lindas palabras Muchísimas gracias Y pues bueno Ya nos vamos Pero ya saben Que me pueden seguir Como Marisa Sanmiguel En todas mis redes sociales En Instagram Facebook YouTube En mi música En Spotify Todas 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 Las plataformas digitales Como Marisa Sanmiguel Tenemos el miércoles La colaboración de Suecia En Gotemburgo Y México En la pasión de nuestra tierra Estará Elsa Inés Méndez Yo me estaba olvidando También Marisa En la música mexicana Nos vemos Gracias Ronnie Gracias chicos Todavía Espérate Marisa Todavía maestro Todavía Todavía Ok No nos vamos Me dice Todavía Nos vamos con música maestro En las redes sociales Ah mira En las redes sociales Me podés encontrar Como Ronnie En Facebook Como Ronnie Doble N Y El Lobo Y en Twitter Y en Instagram Me podés encontrar También como Ronnie El Lobo Ok Ok Pues muchas gracias Ronnie Muchas gracias Por tu participación Ahí estamos Seguimos en contacto Te vamos a apoyar Todo lo que podamos Y ya Ya fueron saliendo En pantalla Unos mensajitos Y hay otros Que no están saliendo Por alguna razón Y se los voy a leer Aquí dice María Contreras María Nieves Contreras Sotalora Dice Muy buenas noches Marisa Y para los psicólogos Excelente programa Saludos a los invitados Artistas Reportando sintonía Desde Bogotá Colombia Eso Genny Beatriz Alcocer Gamboa Dice Muchas gracias Marisa Ayer nació Mi tercer nieto Ay Qué bonito Sí ese tercer nieto Felicidades Genny Beatriz Enhorabuena Qué bonito Ya tercer nieto Ahorita le digamos Una canción También dice Sergio Acuña Aguante Ronnie Sergio Acuña Hola Sergio Acuña Grande Ronnie Sergio querido Sergio querido Un abrazo enorme Sergio felicidades Foto aniversario Allá estaremos haciendo Lo que nos pediste Te mando un besote Desde México Hasta tu bellísima Cinco saltos En Río Negro En la Patagonia En la Patagonia Y nos vamos con música Y le dedicamos este tema A la gente ahí de la Patagonia Y la gente de todo el mundo Que nos sigue Un tema muy mexicano A ver si ahora sí sale Dice Gracias chicos Vámonos pues Esto dice así Échale bonito Puro México Sí señor Alerte Más 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 Gracias por ver el video.